Hola, Eros Otra vez, Mi Sol bemol abierto Sol abierto Sol bemol abierto Y el corte Ahora vuelve a empezar todo otra vez Hey, hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes, el youtuber encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos Y seguimos con más peticiones para tutoriales Y nuestro amigo Eros nos escribe aquí pidiendo una canción de Perras on the Beach Un montón Un montón se llama el tema de Perras on the Beach ¿Está Eros? ¿Se ve? Hola, Eros Entonces ahora vamos a hacer una adaptación para la guitarra acústica Sí, para hacer este tema Vamos a necesitar cinco acordes Y la rítmica Que siempre vamos a ir improvisándola siguiendo la canción Pero como referencia podemos hacerlo así En este tema tenemos dos rítmicas La parte de las estrofas normales y la del cambio Vamos a ver las dos La parte de las estrofas sería así Tres, cuatro Ahí se ve Abajo Abajo Pero haciendo un Ahora para arriba Arriba, abajo, arriba Vuelve a empezar todo Tocamos para abajo primero Ahora Otra vez para abajo pero haciendo trrrrack Ahora una vez para arriba Y ahora hacemos para arriba, para abajo y para arriba Vuelve a empezar todo Una vez para abajo Otra vez para abajo pero haciendo trrrrack Una vez para arriba Una vez para arriba Ahora para arriba, para abajo y para arriba Y siguiendo la acentuación de la canción nos quedaría así Tres, cuatro ¿Ves? Tum-tarrack 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 Vamos a hacerlo más lento Tum-tarrack ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver la parte 2 de la rítmica, donde es el cambio. Todo para abajo. Este es el ritmo de referencia. Abajo, 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 abajo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y estos van a ser los 5 acordes que vamos a utilizar. Tenemos un Sol abierto. Sol abierto. ¿Se ve ahí? Para hacer el Sol abierto, entenderlo más fácil es cómo hacer un Sol con la cejilla. Nosotros hacemos un Sol normal con la cejilla. Aquí, en el tercer traste, 1, 2, 3, Sol normal. Lo que pasa es que no hacemos la cejilla. Solo dejamos la nota de la cuerda más gruesa, de la sexta cuerda, ahí apretado. Y tocamos la cuerda primera finita y la segunda al aire. Ahí. Y las tocamos. A ver. Nos da ese efecto. Sol abierto. Ahí, con las cuerdas abiertas. Y Sol con las cuerdas abiertas. Sol abiertas. ¿Ves? Ahí. También tenemos un Re. Vamos a utilizar un Re. Re, Re. Tenemos un Re. Re, Re, Re. También vamos a utilizar un La novena. La novena. Nosotros hacemos este La normal, pero al quitarle este dedo nos quedaría la novena. La novena. La novena. Viste cómo suena, ¿no? Y también tenemos un Mi. Vamos a usar un Mi. Mi. Tenemos un Mi. Luego, en la parte del cambio, también vamos a utilizar este acorde, que es un Sol bemol abierto. ¿Ves cómo suena? Sol bemol abierto. Lo que sería como un Sol bemol, con la cejilla aquí en el segundo traste. Lo único que hacemos es no utilizar la cejilla, o sea, ponemos solamente el dedo uno aquí en la sexta cuerda en el segundo traste. Sol bemol abierto. ¿Viste cómo suena? Y esos son los cinco acordes que vamos a utilizar. Vamos a practicar un poquito las rítmicas junto con los acordes. Posicionamos el Sol abierto. Y empezamos con la rítmica. Tres, cuatro. Voy a empezar todo. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. vamos a verlo más detenidamente posicionamos el sol abierto y vamos a tocar dos veces este ciclo ahora pasamos al rey y volvemos a tocar dos veces el ciclo otra vez pasamos a la novena y tocamos otra vez dos veces todo el ciclo rítmico vamos al mi y hacemos otra vez lo mismo nos quedaría así 3 4 no 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 Sol abierto Vamos al re Vamos a la novena Y mi Vamos a ver la parte del cambio En el cambio estamos en el mi Posicionamos ahí y hacemos Otra vez Sol bemol abierto Y en el sol abierto Sol bemol abierto Voy a repetir todo Vamos a hacerlo más detenidamente Posicionamos el mi Y con la mano derecha Como todo para abajo Pasamos a sol bemol Ahí abierto Todo para abajo Pasamos a sol Sol abierto Sol bemol abierto Y mi Sol bemol abierto Y mi Si Y ahora vamos a practicar Lento los acordes Con la rítmica Siguiendo la canción Y Vamos 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 a empezar Sol abierto Rey La novena Mi Otra vez todo Sol abierto Sol abierto La novena Mi Otra vez Otra vez Mi Se queda en mi Y viene el cambio Y viene el cambio Cambia la rítmica Cambia la rítmica ¿Ves? Para abajo Otra vez Mi Sol bemol Abierto Sol abierto Sol bemol Abierto Y el corte Ahora vuelve a empezar Todo otra vez Posicionamos Y otra vez Y otra vez Desde el principio Y otra vez Sol abierto Requeño La novena Y Otra vez Todo Se queda ahí Y viene el cambio Sol bemol abierto Sol Sol bemol Abierto Abajo Abajo Sigue Sigue Un montón Se va acabando Sol bemol abierto Sol bemol abierto Sol bemol abierto Si Nos seguimos viendo Si te gustan los tutoriales Únete a la comunidad Comparte el video Y suscríbete al canal Enrique Acabado Sol bemol abierto Sol bemol abierto Sol bienol abierto Metalle